¡Suscríbete al canal! 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 El bus sigue sin venir El bus todavía no está aquí No sé por qué es tan largo Estoy viendo un video de YouTube Estuve aquí durante 20 minutos Estoy cansada Ahora voy a merendar Seguramente Ah, estoy hablando en español Probablemente voy a merendar Lo que significa Que haré un café Y un toaster Y una banana Y un dulce También he tomado El blush de Meli Era como un blush con bronzer De Pix Y, oh, Dios Se ve como un blanco No es como un blanco No es como un blanco Es como, literalmente, cuando tienes un sol en tu cara Y te ves como un blanco Con un blanco ¿Sabes lo que quiero decir? Estoy muy emocionada para editar esto Porque es como mi parte favorita Tengo mi cámara de sueño Siempre quería esta cámara Y odio el hecho de que lo tengo Cuando tiene el hype Como Canon G7X Es todo en Instagram Hemos estado deseando esto Hace años Porque sabía que Mis favoritos youtubers Tenían esta cámara Pero también Tiene grandes pics Estoy emocionada Por eso también Me siento que es un malo De tomar mi makeup Pero ya que he estado en la boda Y todo lo que Quiero que Me siento que mi piel Me siento que Tengo que ser limpia Mi face siempre se convierte en red Cuando me tomo mi makeup Este es el lugar Para un tutorial ¿Verdad? Quiero hacer un Tanto 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 Pero Porque me encanta Tanto Si Yo he estado haciendo maquillaje limpio y maquillaje de todos los días por un tiempo Y desde que no voy a salir aquí, porque soy un minero aquí No voy a salir porque me odio ir a salir Ser un minero aquí es mi perfecta excusa porque realmente me odio ir a salir, así que sí Pero, no sé por qué me odio A veces quiero, cuando escucho música latino, ¿sabes? Me hace querer salir muy bien Pero entonces, cada vez que voy a la clave en Argentina Estoy como, ¿por qué estoy aquí? Es 3 am o algo así Y estoy como, debería dormir, si esto no hace sentido Así que sí, voy a tomar esto y secar mi cara, porque me siento que lo necesito No evito secar mi cabello, porque las personas aquí no recomiendan secar tu cabello todos los días Lo que es increíble para mí, porque yo siempre lo hice Y estoy tratando de secarla todos los días De acá, tipo, con este top Ay, qué lindo Te corto, después te llamo Bueno, las llamo En un rato vuelvo a casa Bueno, chao, las llamo Así que es actualmente 7 am Estoy muerto Ahora mismo, no sé si he tenido enough sleep Pero, realmente quiero empezar a despertar antes Y me siento que estoy muy cerca de la cámara todo el tiempo, sorry Voy a tener un baño, voy a tener un beso Y luego voy a ir a la doga, probablemente Te vas a conocer a White, ella es la cutia Y la que estábamos también, es que estoy haciendo un beso en la cama, que he escuchado a podcasts, especialmente con Olivia Nail, amo ella. Sabes que a veces me siento un poco nervioso en la cama, porque estoy en la misma y en silencio, y mis pensamientos me llevan crazy, así que escucho a ella y me hace sentir mucho mejor, y ella es muy divertida y muy divertida. Si estás escuchando a esto en friday, entonces mi primer vlog. This week, en la cama. Hoy tengo, es not only my skate bag, creo que es el mismo que se capturé el de hoy. Me acabo de hacer un buen día. El próximo año, es para los 3. i ended up kind of doing my makeup just to feel pretty and be ready for the date Where are you from? Oh, how nice! Que lindo! Ah, so you speak Spanish? Ah, yo también, yo también, yo soy de Argentina Mira, yo viví en Argentina un tiempo Ah, si? I'm currently reading my family's letters they gave me I've been avoiding it since I came here because I just didn't want to read them But I wanted to actually I'm not staying here, I'm not living here, I'm just staying for a few months and... Hello, it's me again Just wanted to clarify that I'm not staying here It's just like I'm going to miss you letters, have fun and enjoy this life experience And people telling me how much they love me But I'm not staying here, it's just for a few months But I'm just so dramatic and I'm just... I just love my family and it's rough to be far from them for a couple months But it's not that deep I'm just... I was having a rough day, I think Like... I love the fact that we are all so sunny months out It's just like a couple months But I love them so much, oh my god Can't wait for summer with my friends I can't wait for you to meet them actually Because you haven't met them When did this happen? When did this happen? I'm going to go to Mar del Plata I'm going to go to Mar del Plata Oh my god No se cuantas me quedan Son cartas de toda mi familia y todos mis amigos Asi que es un montón de... Pero me hacen muy feliz Y los sábados... odio los sábados Porque extraño mucho a mi familia los sábados No se porque ha sido un mes ya que he estado aquí, pero no puedo creer que estoy perdiendo mi familia tanto porque ha sido solo un mes, ¿sabes? pero está bien, estoy como yo estoy así que vamos a regresar ¿sabes? sí, saluden ay, las amo eh, sí, eso fue yo estas fotos son todas de este verano en Mar del Plata ¡Hola! hoy es el día de la que estoy publicando el video y solo quería agradecerle porque me llevó mucho tiempo para grabarlo pero es solo que escribo las noticias manualmente cuando hablo en español escribo las noticias en inglés y cuando hablo en inglés escribo las noticias en español que es un poco difícil, me da mucho tiempo así que no creo que sería la mejor opción para mis videos porque si no, voy a terminar publicando una vez al mes a este punto así que... solo quería preguntarte ¿cómo te sientes conmigo hablando en español y en inglés pero no escribiendo capciones? tal vez puedo empezar a hacer eso también tenía mucho miedo del que dirán tenía mucho miedo de que alguien me diga algo porque estoy hablando en inglés pero es... no estoy haciendo nada malo estoy hablando del idioma que la mayoría de las personas que me siguen acá entienden entonces, sí, muchas gracias por mirar y por pacientemente esperando y no puedo esperar para hacer más videos de sentado porque... ¡guau! editar este vlog fue un poco estrés pero solo por el idioma ¿sabes? creo que si no voy a escribir las noticias manualmente en el futuro esto va a salir más tarde en mucho menos tiempo que una vez al mes porque es como... ¿sabes? pero sí, muchas gracias por todo y por cualquier comentario ¡Adiós!